¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La comunicación dentro del partido, contanos José, porque yo decía recién que vos nos ibas a contar dónde vivís, cuánto frío hace ahora y todo, que nos lleves a pasear. ¿Quieres que pasear por acá? Mira, vivo en la provincia de Río Negro, en San Carlos de Bariloche, en el barrio del Frutuidad, es un barrio en el alto de Bariloche, una zona más humilde. Y bueno, hoy es un día que está haciendo cero grado, todavía hay nieve, el nuevo esta semana, hace un par de días que no está de nieve, pero todavía está todo blanco. Se anuncia, ya se nubló de nuevo, así que se anuncia nevada de nuevo. Y bueno, me parece un... es lindo a la vista, como decimos todos. Cuéntame, porque todo es muy lindo, pero vivir es duro, no hay. Es muy duro, es lindo para venir a visitar, pero en vivirlo, también es lindo, pero es muy duro, muy duro, sobre todo para el que no tiene recursos, es muy duro porque hay que calefaccionar. Además de lo que sufre todo nuestro pueblo, en los sectores más postergados, más golpeados por la crisis y por el capitalismo permanente, lo que se sufre es diferente. El frío. Ahora hay que salir a buscar el... los compañeros, los vecinos salen a buscar la leña, porque no a todos lados hay gas, y hay que instalarse gas, hay que poner un montón de plata, la instalación, quizás es más barato que... es más barato el gas que comprar leña o comprar gas, gas que envasado, pero... Pero bueno, hay que... es duro, y si no tenés para comer, es más duro todavía. Así que... José, ¿ustedes se van a entender en qué etapa están en la cuarentena calle para ir a... Mira, ahora, hasta la semana pasada estábamos en aislamiento. Ahora lo pusieron en distanciamiento. Ha disminuido un poco la cuarentena, pero yo creo que hay muchas quejas de los vecinos, porque aparece, cada tanto aparece un brote, que no se sabe siempre, nunca se sabe bien de dónde viene, y se contagia un sector. Lo primero, por supuesto, que fueron los sectores de altos recursos, fueron los primeros. Después fue en los barrios. O sea, ahora sigue siendo, apareciendo o en los barrios, o en el personal de salud, o en la policía. Una pregunta, José, una pregunta, Claudio del Río te habla. Pero en Bariloche las características de los barrios, creo yo, ¿no?, de los barrios más populares, es distinta a la de acá, o sea, no viven de forma vacinada y con casitas muy agrupadas, muy amontonadas, ¿no? Es como que hay más distancia. Hay más distancia, pero lo que hace es que ningún, a ver, es como, es una característica muy particular, porque hay distancia. Está alejada una casa de otra. El asignamiento generalmente es por familia, o sea, puede haber mucha familia en un cuartito, en una casita de madera muy precaria, muy, muy, muy precaria, y pueden vivir seis, siete, ocho personas con el baño, con la letrina, el baño afuera. Claro. El tema es que hace, ¿qué es lo que provoca? Que si alguien viene, pasa a alguien, no se queda en la puerta, tiene que entrar, porque el clima te obliga a no estar, a tener que entrar uno u otro o visitar. Y cuando está en una casa estás muy cerca, ¿viste? O sea, en los barrios es muy difícil, cada vez donde haces un, este tema de la precariedad, hace que tenés que salir sí o sí a hacer algo a otro lado, o trabajar, o hacer, o buscar una changuita, o buscar comida. Entonces, esas precariedades que hacen, no es el contagio ni de Provincia de Buenos Aires, ni de otros lugares, ¿viste? Pero eso es bastante. Lo que ha hecho es que, bueno, que esto sea... Acá se vive mucho del turismo, que no va a haber turismo por largo tiempo, aunque están forzándolo para que ocurra, pero porque las empresas turísticas quieren que sepa mantener la forma, pero no hay trabajo, no hay trabajo, así que va a ser un desastre económico muy, muy grande a corto plazo. Es como que se tiene que repensar mucho, ¿no? Todo el tema de la permacultura, buscar hacer mucho más hincapié en ese tipo de producción, ¿no? Se tienen que repensar bastante en su fuente de ingresos, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es el tema, Claudio? Que un pensamiento de eso, eso sería lo ideal, eso es lo que hay que hacerlo. Ahora, no hay solución en lo inmediato. Las familias tienen hambre ayer. Entonces, si no tienes trabajo, no tienes comida. Y si no tienes comida y el Estado no te asiste, estás en un problema grave, ¿viste? O sea, más o menos se escapa, se mantiene ahí, pero se mantiene en el nivel de hambre mínimo, pero hambre al fin. O sea, a nivel, encontrar gente que no come, que van y ponele... En el basurero encontrar más de 100 familias buscando comida todos los días. Entonces, es duro. Y bueno, acá en los barrios, no nos estamos cerca. Toda esa zona, porque es un barrio dentro de eso, es clase trabajadora, pero bueno, está toda la zona del alto, son todos los sectores más potreos, es los sectores más fríos, también más expuestos, ¿viste? A la inclemencia del tiempo. Pero es cierto lo que vos decís del tema económico, buscar la permacultura. Acá no, bueno, se cultiva, se trabaja muy poco, porque también el tema climático. En otros lugares, tipo Bolsón o los alrededores, ahí cambia. Pero esta es la ciudad de mayor población de la provincia. No es la capital, pero es la población con mayor movilidad económica y población. Entonces, es muy complicado que en este lugar esté en esta situación y no tenga salida a corto plazo. ¿Viste por qué? Porque si no es con obra pública, con una fuerte intervención del Estado, es muy difícil que se haga alguna, que se mueva la actividad económica. Entonces, si no es la actividad económica, no hay sustentabilidad en la población. Incluso cuando vos nombrabas el Bolsón, que ahí hay mucho artesano y demás, al caducar el tema del turismo, también se complica toda esa parte que el tema de la artesanía era algo que picaba en punta históricamente en Bariloche. Sí, pero sobre todo lo que tiene Bolsón, ponerlo y también está dentro de la provincia, que es una zona productiva. O sea, es un valle, son valles, son una serie de valles que hay en esta zona, que por un microclima mantienen un perfil productivo. Pueden producir desde el lúpulo, con el que hacen la cerveza, hasta más al sur, un poco más al sur, y frutas finas y verduras, y se provee a todas las zonas. Pero son valles, o sea, tienen otra característica. Acá estamos a poner 800 metros sobre el nivel del mar, en una zona más fría, ventosa, las características climáticas son diferentes. Pero el sur es más como en esos valles, hay menor población, acá es donde más se concentra. Se pone acá... Contanos, José, perdóname, contanos qué haces vos como referente, qué hace el FTV miles ahí en Bariloche. Nosotros en Bariloche tenemos... Hoy por hoy estamos con esto, con el tema de llegar a nuestra gente, a nuestros barrios, y trabajar sobre el tema. Por un lado el hábitat, porque también se está generando eso, mucha gente no puede alquilar, así que tiene que llevar a los lugares más precarios, a los asentamientos que hay en la zona. Entonces, bueno, estamos tratando de dar una mano con eso. Después tenés comedores comunitarios, nosotros tenemos varios comedores comunitarios acá en la zona. Móviles, algunos son móviles, algunos que da en un barrio a 350 personas, pero es lo que le da, porque fuera por la gente, sería muchísima más gente. Hay muchísimos comedores y merenderos así en diferentes barrios. Por barrio habrá 10 o 12, que dicen mucho, porque no hay nada. Y bueno, nosotros participamos mucho con esto, estamos trabajando mucho también con el tema de violencia de género, lo que más tenemos desarrollado hoy, porque casi por mayoría, por goleada, nos ganan todas las mujeres. y la compañera, las referentes provinciales, por localidad, la gran mayoría son mujeres, así que, y están muy siempre al frente de todo esto. Trabajamos mucho con ayuda de todo tipo, desde una palabra hasta lo concreto, que es comida, busca ahora, estamos con todo el tema de generar las cooperativas, generar, qué sé yo, hay un montón de elementos para cuando salgamos de la pandemia, poder generar trabajo. Y bueno, capacitaciones, y tenemos también la idea de montar en corto plazo una radio, tenemos todo, el tema de ahora hay que buscar lugar. Ese es un problema. No, pero tenemos... Pero están muy buenos, muy buenos proyectos. Somos muy pocos, somos muy pocos, ya ahora somos poquitos grandes, que grandes en el sentido como yo, que yo soy una persona grande. Por suerte, es como toda una nueva camada de chicos jóvenes, no, ninguno tiene más de, la mayoría, alrededor promedio de 30 años, pero la gran mayoría son de 20, de 22, 23, 24, en todos los aspectos. Y es muy lindo, porque vos ves como aprenden, estudian, qué sé yo, son todos compañeros de estos barrios, de los barrios más humiles, pero que muchos están siguiendo carreras terciarias, porque también, acá un gran trabajo de la referente, yo no soy referente de Bariloche, soy de Pral en Provincia, pero Norma, Norma Aguirre es la, es la referente de Bariloche, y ella es docente, y le insiste que sigan estudiando, y lo que es lo fundamental es eso, y está todo el tiempo con eso, y los chicos siguen, viste, por donde sea, pero, ¿qué es lo mejor? Pues que eso le da la formación, como para poder avanzar, la organización en sí, y bueno, ya pronto, me decís, perdóname, José, vos no sos referente de Bariloche, ¿referente de dónde sos vos? Yo soy referente de Río Negra, perfecto, y la referente de Bariloche es, la compañera de Irre, incluso ya que decías, la compañera, ¿no?, que es docente, que esto lo venimos conversando hace tiempo, en Pateando Barrios, el tema de Terex Tomat, ¿no?, un programa como el Conectar Igualdad, podría reforzar todo lo que se produce ahí, ¿no?, con un correo cerca para poder vender por internet, ¿no?, ya sea dulces, artesanía, todo lo que se puede producir, mismo cerveza, artesanal, como decías vos, aprovechar esa vía, ¿no?, tener la posibilidad de poder tener esa netbook que en su momento con la gestión del kirchnerismo llegaba a cada rincón, ¿no?, del país, este, sería una herramienta central, se me hace, ¿no?, a caerse el tema del turismo, digo. Es que yo creo que esto, a pesar de todo, bueno, una de las cosas fue esto, ¿viste?, de hacer que la gente genere, aprenda y se interiorice lo que es la tecnología. Nosotros mismos estamos aprendiendo. Nuestras reuniones son por, por internet, como bien lo saben ustedes, se han significado eso, por internet, por todas las tecnologías, de teléfono, de todo, se va aprendiendo y todo el mundo está. Claro, que algunos tienen más posibilidades y otros menos, porque, bueno, ahí también es eso y que es lo que el gobierno está, nacional, está tratando de, de sustituir o ayudar, quiero decir, y, y fortalecer eso, porque, bueno, también está, está la, la necesidad de, qué sé yo, todo el tema, datos, y ahí uno empieza a ver, la, el derecho humano a la comunicación, entonces, cómo tiene que ponerse, cómo no te puedes comunicar, si no tienes plata, no puedes hablar, en una situación de, ¿viste? Entonces, yo creo que ahí está, cómo también aprender, o sea, genera saber, pero también genera derechos, ¿viste? Y exigencias, y eso es bueno, que estemos aprendiendo todo este tipo de cosas. Seguro. Bueno, José, te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios, que has estado, otras veces, que has estado, en forma presencial en el programa, te agradecemos mucho tu colaboración, siempre está a ti, te mandamos un beso grande, y bueno, pasó nuestro referente de la provincia de Río Negro, del FPTB-1000, José Rodríguez, por Pateando Barrios. Gracias.